¿Qué es el sistema cardionéctrico? Me agarran acá, con esplacno. ¿Y ustedes? ¿También con esplacno? Bueno, dejen que les demos una mano. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es el del sistema cardionéctrico. Ya en el antiguo Egipto, por ejemplo, o hace miles de miles de años, existía un interés biomédico por el corazón y por su funcionamiento. Por ejemplo, en el año 1700 se cree que se redactó el papiro de Edwin Smith, que era un papiro médico que contenía un tratado del corazón y de su patología. En este tratado ya se mostraba interés por los latidos del corazón e incluso se había descrito la existencia de latidos olvidados, lo que hoy podemos decir que probablemente es una referencia a las extrasístoles. El tema ha sido desarrollándose miles de años después. Por ejemplo, el conocidísimo polímata Leonardo da Vinci, que nació en los años 1400, definió el corazón como una maravillosa herramienta creada por el gran maestro, mucho más fuerte que los otros músculos, e incluso se interesó por los movimientos cardíacos y hasta especuló con la posibilidad de que los nervios cardíacos estuviesen involucrados en la producción de los mismos. Recién un siglo más tarde, William Harvey, un médico inglés y la primera persona en describir correctamente la circulación sanguínea, además de otras propiedades de la sangre, se encontraba disecando un corazón de venado en un castillo en Inglaterra. Y notó que el corazón tenía dos movimientos sincronizados pero no simultáneos, los de las aurículas y los de los ventrículos. Otros tantos años más tarde, Antonio Scarpa, el Scarpa que vos conocés y que se te viene a la cabeza en este momento, que era un profesor en una universidad de Italia, un anatomista, publicó un trabajo muy bellamente ilustrado sobre la anatomía del corazón, haciendo énfasis en la inervación del corazón. Y más tarde en esta historia aparece otro nombre que seguramente te suena de otras materias como histología. Además de hablar 13 idiomas, escribir poesía y participar en política, Jean, evangelista Purkinje, descubrió numerosas cosas en medicina y en biología. Entre ellas, y relacionado a lo que es sistema cardionector y la historia de su descubrimiento, él notó la presencia de unas células distintas en el miocardio. Al principio, él pensó que se trataba de cartílago, por la naturaleza quizás hialina de estas células. Pero más tarde se dio cuenta de que estas tenían una naturaleza muscular y empezaba a descubrir el correlato histológico de esta cadena de sucesos y de descubrimientos que nos iban a ir llevando cada vez más cerca de lo que es el sistema cardionector, como lo conocemos hoy en día. Y más tarde en esta historia aparece Walter Gaskill, que era un fisiólogo británico que más o menos por el 1870 estaba inspirado por algunas ideas de Robert Koch, el mismo microbiólogo del vacilo de Koch, que lo llevaron a disecar un corazón de tortuga y aislar una tira de músculo de este corazón de la inervación cardíaca. Y esto lo hizo notar que el músculo se seguía contrayendo y que incluso conservaba esa ritmicidad y además de tener obviamente una automaticidad. Esto lo llevó a decir lo siguiente. La capacidad rítmica de cada parte del corazón no depende de la presencia de células ganglionares, en referencia a las células nerviosas, sino más bien de la presencia de una condición primitiva del músculo cardíaco. Esta observación increíblemente acertada se complementó con otras, como por ejemplo la de que había ciertas zonas del músculo más aptas, como dijo él, para iniciar el impulso cardíaco y que además el impulso cardíaco parecía originarse en estas zonas. Además, él fue el primero en describir fibras que conectaban las aurículas con los ventrículos, lo que sería el puntapié inicial para el descubrimiento del haz de Gis, como veremos más adelante en esta historia. Casi entrado en el siglo XX, un anatomista suizo, Wilhelm Gis, describió concretamente ese haz de fibras que unían las aurículas con los ventrículos y que ahora llevan su nombre. Lo describió y localizó anatómicamente con mucha precisión y experimentó cortando estas fibras y provocando entonces contracciones asincrónicas entre estas dos partes. Y ya entrado en el siglo XX, Zunao Tawara, que era un médico japonés dedicado a la anatomía patológica y tras estar algunos años investigando corazones, decidió darle, por primera vez en la historia de la medicina y según sus palabras, una explicación posta, definitiva y concreta acerca de las fibras que habían descrito Gis y Purkin. Así es como llegó a descubrir lo que él llamó sistema de conexión auriculo-ventricular, al que describió como un paquete muscular cerrado que se asemeja a un árbol. Tiene un comienzo, una raíz y ramas. El sistema recién conecta con la musculatura ventricular ordinaria por primera vez en las ramificaciones terminales. Este nivel de estudios anatómicos sentó las bases para el estudio de la electrofisiología cardíaca y le mereció el premio imperial de la academia en Japón y el hecho de que el mismísimo emperador le otorgara una medalla especial. Una calurosa tarde de julio del año siguiente, mientras Arthur Cage andaba en bicicleta con su esposa, un estudiante inglés a su cargo que trabajaba en su laboratorio, Martin Flack, estaba observando unas muestras de tejido cardíaco de la unión sinoatrial. Este fue el momento en el que dio con un descubrimiento que más tarde, cuando Arthur regresara de su paseo, terminaría siendo publicado por el Journal of Anatomy and Physiology. Habían descubierto una estructura inusual en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha en el corazón de un topo. Cage, que había conocido a Gis años antes, notó que esto era muy, pero muy parecido a lo que había descrito un año antes Tawara e inmediatamente le dio la importancia que merecía al descubrimiento. Esto es lo que hoy en día conocemos como nodo sinoatrial y desde donde sabemos, es, como predijo en su momento por King, donde inicia el impulso eléctrico cardíaco. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!